Hoy mismo AM, me acompaña la vocera de la Policía Nacional Belkis Valladares, porque se han capturado al menos 20 personas durante este fin de semana. En modo de resumen, su comisaria, buenos días. Muy buenos días, así es, la Policía Nacional durante las últimas horas de este fin de semana ha realizado la prevención de aproximadamente unas 20 personas por la comisión de diferentes delitos. Entre estas se destaca lo que es la prevención de un menor infractor de 17 años de edad. A él se le requirió en un punto de control ubicado en la aldea La Sabana de San Manuel Cortés, cuando de El Progreso de Lloro se trasladaba hacia La Lima. Al momento de requerirlo, él portaba una mochila. Al interior de la misma, pues, llevaba o trasladaba tres armas de fuego tipo pistola y municiones. Cabe mencionar que el menor, pues, es presunto integrante de la Mara Salvatrucha, por lo que será remitido a la fiscalía correspondiente por la infracción penal tipificada como tráfico o porte y legal de arma de fuego. Además de esto, pues, una persona ha sido requerida por el delito de asesinato, específicamente en el sector de Vijao, en Choloma Cortés. Cabe mencionar que esta persona, pues, le habría quitado la vida de manera violenta a un guardia de seguridad. Y mencionando que ya hay otra persona pagando una condena de 15 años por este mismo ilícito, ya que el guardia de seguridad, pues, opuso a un asalto que se daba en un centro comercial de el municipio de Nueva Cortés. Asimismo, pues, en las últimas horas se requiere a otra persona por el delito de amenaza a un comerciante de 33 años vinculados a delitos de estafa. Si alguien lo reconoce, puede apersonarse a la primera estación policial a interponer la formal denuncia, ya que hasta el momento se cuenta con cinco denuncias por estafa, ya que esta persona, pues, supuestamente traía vehículos desde los Estados Unidos, solicitaba un porcentaje para el pago del vehículo y, posteriormente, una vez que recibía el depósito, pues, esta persona prácticamente se perdía. Bueno, muchísimas gracias. La vocera de la policía, al menos 20 personas han sido capturadas durante este fin de semana. Lo que les puedo informar, buenos días.